En este tutorial se va a explicar cómo hacer para suscribirse a un canal de YouTube. En este caso hay una consulta por medio de WhatsApp, por eso vamos a acceder a WhatsApp donde una persona le consulta al docente. ¿Ven? Fíjense que voy a entrar a este chat. Entonces fíjense que hay una consulta y le pregunta Hola profe, buenas tardes. ¿Me explicas cómo hacer para suscribirme a tu canal de YouTube? Esta es lo que sería la consulta de la estudiante. Fíjense que aquí abajo, ahora lo voy a poner en otro color así ustedes lo ven, empieza el docente a hablar en esta parte que tenemos aquí. Entonces le dice Hola, si te explico, primero vi la app de YouTube en tu celular. Este sería el primer paso. Segundo paso, fíjense que está un poquito más abajo, aquí está la aplicación de YouTube, esto ahora lo vamos a hacer, le explica o le indica que busque en la parte superior el nombre del canal al que se quiere suscribir. Para este ejemplo es Servicios y Capacitaciones en Informática. Es un canal especializado justamente en temas de informática. Entonces fíjense que se busca, ¿ven? Como se muestra en esa flecha, aquí arriba en la parte superior, y se escribe, fíjense que avanzo a la siguiente página, en la parte superior donde dice Servicios y Capacitaciones en Informática. Bien, una vez que está esta opción, o que hacemos esta parte, el tercer punto o el tercer paso, fíjense que se los marco acá para que se vea, explica que hay que buscar el canal. Es decir, en la siguiente imagen cuando uno busca, fíjense que la voy a hacer un poquito más grande así se ve, aparecen varias opciones. La que nosotros tenemos que buscar y chequear es esta que aparece aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber muchos canales parecidos. Entonces, como nosotros estamos buscando algo específico de informática, entramos antes de suscribirnos, ¿no? Entonces fíjense que vamos a entrar, y una vez que entramos, chequeamos que sea el canal de la persona que nosotros estamos buscando. Fíjense que abajo aparecen, por ejemplo, videos del uso de WhatsApp, así que es correcto, y ahí presiono Suscribirse. ¿Está? Bien, ahora estos pasos, fíjense que los voy a hacer desde el celular. Recuerden que viendo las imágenes, el primer paso es entrar a YouTube, segundo, buscar el canal, escribirlo, y luego Suscribirse. Bien, vamos a hacerlo ahora desde este video. Entonces, fíjense que ahora voy a entrar a YouTube, ¿bien? Ahí accedo a YouTube. Me voy a ir a la parte superior, a la parte de arriba, ¿bien? Fíjense que lo voy a buscar aquí arriba, ¿bien? Bien, entonces voy a escribir ahí, Servicios y Capacitaciones en Informática. ¿Bien? Yo, bueno, acá ya lo tengo escrito, lo hago un poquito más rápido. Ahora, esto que tengo aquí son anuncios, así que no le doy importancia, por eso está la parte de buscar el canal, ¿bien? Entonces, fíjense que aparecen otros abajo, pero aquí aparece el canal que uno tiene que acceder, Servicios y Capacitaciones en Informática. Bien, voy a abrirlo para ver si se corresponde con los temas que a mí me interesan. Aparentemente sí, fíjense que hay canales amigos. Entonces, lo que puedo hacer yo es, fíjense, bueno, suscribirme también si quiero a estos canales amigos, porque son aparentemente todos videos de informática. Y este que tengo aquí, ¿ven? Que es el principal, ¿ven? También me voy a suscribir, ¿por qué? Porque son, este, ahora, digamos, videos de mi interés. Aparece luego de la palabra de suscribirse, aparece suscrito, y fíjense que aparece esta campanita. Esta campanita es súper útil, porque cuando la persona, ¿no? En este caso, el docente, subo un nuevo video, les va a avisar en forma automática. Entonces, fíjense que voy a poner aquí todas. Entonces, en forma automática, ahí está, ahí lo tengo seleccionado, cuando esta persona, o cualquier persona, suba un video a su canal de YouTube, les va a estar avisando a ustedes, en su celular, una notificación que le dice, ¿quieres ver el video de, por ejemplo, no sé, qué significan los dos tildes celestes en WhatsApp? Si vos presionás, lo ves, y si no, avanzas. Bien, espero que les haya sido útil, y hasta el próximo videotutorial.